Si se asuste, tampoco es un libro sobre política, aunque se instale en muchas de sus páginas. No en vano le he dedicado más de 25 años de mi vida. Ni es un libro de historia de las mujeres, ya me gustaría. Pero no soy historiadora, ni filósofa, ni socióloga. Mujeres que tanto saben de datos y también los manejan. Es simplemente el libro de una mujer política, feminista y socialista, que son los tres fundamentos con los que me definiría. Y soy, sobre todo, una mujer de mujeres. Este es un fragmento de una mujer de mujeres en la voz de Amparo Rubiales, su autora, con la que es un placer charlar un ratillo aquí en Periodista Digital. He tratado de recuperar la historia, de recuperar la historia fundamentalmente de las mujeres, pero claro, la historia también de aquella España en la que nací, en la que crecí, en la que me desarrollé. Y creo que sí que está bien que las generaciones actuales, las nuevas generaciones, las generaciones de la gente joven, pues conozcáis la historia de España y conozcáis lo que pasó. A mí me gusta mucho conocer la historia siempre. Y yo creo que todo el mundo tiene que conocer la historia para ver sus aciertos y sus errores. Sobre todo para que los errores no se repitan, no se repitan. Que parece que es una de las condenas a las que estamos abocados los seres humanos. Parece que sí, que nos da eso de tropezar en la misma piedra. Debe ser algo como si tuvieran la condición humana. Pues no, hay que tratar de evitarlo. En el prólogo del libro, José Antonio Griñán dice que se habla de seres humanos que han padecido la dominación y la injusticia por esa época todavía de un régimen anterior. ¿Y esa dominación y injusticia era especialmente con las mujeres o no? Sí, sí, era especialmente con las mujeres. A eso se refiere Pepe Griñán. Porque, aunque en general, pero sobre todo las mujeres... Primero, siempre que hay una situación de injusticia, y en España durante la dictadura la había, el grupo que parte de una situación que tiene mayores problemas, mayores discriminaciones, padece doblemente de las injusticias. Pero es que nosotras, las mujeres, en aquella época éramos menores de edad. Y bueno, y la mujer casada, una absoluta menor de edad. Claro, pero ustedes eran menores de edad incluso con 35 años. No, no, cuando estábamos casadas siempre. 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 Para abrir una cuenta corriente tenías que tener la firma del marido, para sacarte el pasaporte tenías que tener la autorización de tu marido. Sí, para salir del país hubo autorización de su marido. Ibas a pedir el pasaporte, y al pedir el pasaporte tenías que llevarla, acompañarte la firma de tu marido. Bueno, tu marido te la daba, afortunadamente, ya en mi época. Yo no es que tuviera problemas con eso, pero había que hacerlo. El código civil que yo estudié decía que en la definición del matrimonio civil, no el canónico, el civil, decía que el marido tiene que proteger a la mujer, y esta obedecer al marido. Cuando dicen, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay violencia contra las mujeres? Y digo, pues fíjate, es que hace unos años teníamos que obedecer al marido, y en la obediencia está la base de la sumisión y de la violencia. El castigo, ¿no?, cuando esa persona no obedece. Claro, y el delito de adulterio, te podían meter en la cárcel por, a una mujer casada, la podían meter en la cárcel por adultera, o echaba una canita al aire, el marido la denunciaba y la podían meter en la cárcel. Y las amas queridas, que siempre se hablaba de las queridas. Al hombre no, porque tenía que tenerla en casa. El hombre, si la tenía en el piso de enfrente, aunque fueran todos los días a verla, no era adultero, porque el hombre no era, el delito no era adulterio, era amancebamiento. Tenía que tener amanceba en casa, decía el Código Penal. Sí, sí, no te ríes porque te parece que son historias. Hoy en día, claro, claro. ¿Por qué estamos hablando de esto? De leyes, de código civil, que ha cambiado. Pero ese era el derecho de mí, el derecho que yo estudié, y tampoco soy antidiluviana. Sí, sí, no, no, que es de ayer. Desde el día, casi ayer. Sí, sí, pero hablábamos de eso, ¿no? De que las leyes han cambiado, que ahora ya, evidentemente, la ley ya reconoce una igualdad entre sexos. Sí, sí, pero las leyes, este tipo de leyes se modifican en el año 75, o sea, con la muerte de Franco no se modifican, no se modifican antes. Pero claro, esas leyes cambian, pero... ¿Y la sociedad? ¿La sociedad también ha cambiado con esas leyes? Sí, sí. Yo creo que incluso la sociedad en ocasiones cambia antes que las leyes. Muchas veces van las leyes más a remolque de la sociedad. ¿Las leyes a remolque de la sociedad? Sí. ¿Entonces la sociedad ha cambiado eso ya? Sí. ¿Se ve esa igualdad? No, sí. La igualdad se ve... Bueno, la igualdad... Yo termino el último capítulo del libro, se llama la persistente desigualdad. O sea, la igualdad no existe todavía. La igualdad existe ya, existe igualdad legal. Desde la Constitución, desde el artículo 14 de la Constitución, hay igualdad legal, porque además la Constitución impide la desigualdad. Y además tiene otro artículo, el 9, que obliga a los poderes públicos a que remuevan los obstáculos que hagan imposible la igualdad. Luego está la ley de igualdad efectiva. O sea, que ahora mismo ya la igualdad legal existe. Ahora, lo que no existe todavía es la igualdad real. No existe la igualdad real por muchas razones. ¿Qué nos falta? Uy, nos faltan muchas cosas. Pero nos falta, por ejemplo, que hay igual salario, hay igual trabajo. Que todavía, a pesar de que la gente no se lo crea, pues por el mismo trabajo no se da el mismo salario. Hay muchísimas razones por las que esto ocurre. No se puede decir que es así, pero se dan pluses. La promoción de la mujer es muchísimo más difícil que la promoción del hombre. Y luego hay un elemento fundamental que es la maternidad, que sigue condicionando la vida de las mujeres. Hay una cosa que todavía no se ha conseguido, que es lo que hay que romper. En la época de la Ilustración, Rousseau dice que, formula la teoría del contrato social, y dice que el mundo de lo público es el mundo masculino y el mundo de las mujeres es el mundo de lo privado. Ese es el mundo femenino. Esa división de la sociedad entre lo público y lo privado, bueno, la hemos arrastrado durante siglos y las mujeres hemos ido acabando con esa distinción social y haciendo nuestro mundo de lo público, manteniendo el privado. Entonces, por lo cual, llevamos dos, el público y el privado. Los hombres habéis mantenido el mundo de lo público y en alguna medida os habéis incorporado al mundo de lo privado, pero en menor medida que nosotras el de lo público. Bueno, pero estamos ahí entonces trasladándonos. Por eso, pero ¿qué hay que hacer? Acabar con esa excisión. No tiene que haber separación entre público y privado. No, hay ya que ese concepto de público y privado desaparezca. Y los hombres puedan también tener el mundo de los afectos. Siempre se dice el mundo de los sentimientos y los afectos es el mundo de las mujeres. Pues no, el mundo de los afectos y los sentimientos es un mundo de las personas y de los seres humanos. Hay hombres que lloran porque son de lágrimas más fáciles y se han educado desde chicos. Los hombres no lloran. Pues depende, o sea, acabar con esos estereotipos, con esas distinciones. Se habla mucho últimamente de hace años ya, la inteligencia emocional, que es una inteligencia de afectos, ¿no? Y si queremos ser inteligentes, tendremos que ir a esos afectos y a esas emociones. Sin duda, mantener ese mundo de los afectos, del que los hombres han sido también privados, ha sido también privados por una educación. Sí, sí. Por una educación que les ha dicho, ¿no? No llores, ¿no? No llores, no te muestres débil. Sí, sí. Pareces una mujer. Pues no, mire usted... Pero arrastramos aquella frase todavía de Bob Dill. Llora como mujer, lo que no ha sabido defender como hombre. Todavía arrastramos esa... Pues sí, pues... Hombre, ya no ha estado... Ya no tanto, ¿no? Pero bueno. No lo ha acusado, pero sí, todas esas cosas van quedando en los subconscientes colectivos, en la memoria histórica de los países, en la cultura. Ahí queda, claro, en la cultura. Pero a veces, uno cuando se acerca a estos temas sociales, yendo a los casos familiares de cada uno, a veces uno piensa que quizá el gran enemigo para superar estos, uno de los enemigos para superar estos obstáculos, son las propias mujeres, que educan a las otras mujeres para que sigan en esas estructuras. No crees eso, porque las mujeres ayudan a salir de eso, pero también hay... Sí, eso hay incluso estudios de psicólogos, de psiquiatras importantes, que se llaman eso, de oprimido a opresor. Y hay hasta películas de los seis sobre eso. Es una tendencia que de vivir oprimida, claro, si a ti te educan con unos determinados roles, con unas determinadas costumbres, pues tú pasas a transmitir esos roles y esas costumbres. Entonces, hay muchas mujeres... Mira, lo que se trata es que podamos ser libres y que podamos escoger aquello que queremos hacer. Si una mujer solo quiere ser esposa y madre, pues que sea solo esposa y madre, tan digno como lo contrario. Lo que no puede ser es que solo tenga que ser esposa y madre. Hay algunas mujeres, no muchas, pero hay algunas, que son también de armas a tomar, que incluso se casan, y en vez de casarse es como si se hubieran comprado un cortijo. Y entonces tampoco es eso. O sea, que no es que yo diga que todas las mujeres son fantásticas y todos los hombres, ni mucho menos. Yo no tengo nada contra los hombres, por eso le pedí a un hombre que me hiciera el prólogo, y tampoco digo que todas las mujeres son maravillosas. Sí digo que las mujeres, que la educación y la situación de la sociedad hace que las mujeres padezcan una desigualdad y una mayor dificultad de vivir y de acceder al trabajo, a la ocupación. Ahora ya no a la educación, pero en mi época también. Pero ahora acceden a la educación y luego tienen niños y se matan para poder criar a sus hijos. Y todavía en los colegios llaman a la madre para decirle que tienes que venir a por el niño porque tiene paperas. Y entonces es la madre la que va y todavía llaman al padre y si ya el padre se ha concienciado y dice en la empresa, mira es que me tengo que ir a recoger a mi niño que tiene paperas, en la empresa dicen, pero ¿qué estás diciendo? ¿Tú cómo vas? O sea que todavía eso lo vamos a arrastrar. Bueno, pero estamos por el camino. Sí, sin duda, sin duda. Ya no sois iguales, afortunadamente. Y cuando hablamos al principio de ese momento en el que uno llega a Madrid y descubre el teatro y tal, y en el teatro usted oía quizá a un personaje que muchos consideran la primera feminista, que fue Antígona. ¿Qué descubrió con Antígona? Bueno, yo con Antígona descubrí muchísimas cosas. O sea, descubría que se podían exteriorizar los sentimientos, que recuperando lo que tu memoria la podías transmitir y la podías contar a los demás. Era un alegato entonces, porque fue en los años 68, los finales del franquismo, era un alegato contra la tiranía y contra Franco. Porque Antígona se revela porque quiere enterrar al hermano, que el tirano no le deja. Y luego es una mujer, y es una mujer fuerte, una mujer que se enfrenta. Y entonces era también una heroína y bueno, fue una cosa en mi vida absolutamente maravillosa y fantástica. Nunca lo habíamos pensado, ese creonte asimilado a Franco en ese momento. Claro, así así lo hicimos. ¿Con esa intención o no? Sí, 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 con esa intención, con esa intención. O sea, no eligieron esa obra porque tenía un texto maravilloso. No, 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 porque además elegimos la versión de Bertolt Brecht. O sea, era Sofocles, pero en la versión de Bertolt Brecht. No, no, estaba perfectamente escogida. Sabíamos lo que hacíamos, sabíamos lo que decíamos, nos la prohibía la censura muchísimas veces. Sí, tuvieron problemas con esa obra. Muchísimas veces, muchísimas. Bueno, menos que con Farsa y Licencia de la Reina Castilla de Vallinclán, cosa curiosa, pero porque en Farsa y Licencia de la Reina Castilla de Vallinclán, que era una obra contra Isabel II, la bisabuela del actual rey, también en un momento muy complicado porque acababan de nombrar al rey sucesora a la corona jefe de Estado y yo no soy nada, soy muy juancarlista, más que monárquica, o sea, muy ofensora de la figura del rey. Pero entonces, ahí se decían versos como, y don Francisco de Asís, que me lo contó el otro día Felipe González en la presentación del libro, y don Francisco de Asís sacando la minga muerta por debajo de la puerta, lloriquea y acepís. Y don Francisco de Asís era el marido de Isabel II. Y sobre todo, pero yo creo que la censura lo que le horrorizaba era esa de la minga muerta, y lloriquea y acepís, y cosas. Y luego, expresiones como esas, porque la censura era tremenda. O sea, cuentan también, lo han contado de mucha gente, que cuando se presentó, porque había que presentar antes de representación, había que presentar el libreto a la censura. Entonces la censura te ponía así en rojo las cosas que no podías decir y que no podías tachar. Y luego, antes del estreno, iban a ver si se adecuaba. En el ensayo general, ¿no? Eso, iban a ver si se adecuaba lo que ellos tenían censurado o no se adecuaba. Y primero tenías que pedir la autorización, y dicen que cuando fueron la primera vez, yo he oído estar yendo a contarla en otras ocasiones de otras personas. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que así podía ser la censura de la época. Que cuando fueron a presentar la antígona de Sófocles, en versión de Bertolt Brecht, dijo el censor, le falta a ustedes la dirección y el nombre completo de Sófocles. Y les dijo el que la llevaba. Pero mire usted, si Sófocles ha muerto, y si, entonces, ¿cómo va a escribir la obra? Dar burlar a la censura. Era cansado. Era cansado. Era cansado porque nosotros no tomábamos muy en serio el trabajo, sobre todo en esos años. Y entonces ensayábamos muchísimo. Y cuando ensayabas e ibas, te trasladabas de ciudad en un autobús, cargando nosotros los decorados y descargándolos. Y llegabas y dices, ¿qué es la censura? Es prohibido la representación. O te ponían una multa con dinero que no teníamos. Y teníamos que... Era cansado. Era pesado. Yo, entre otras cosas, creo que no me dediqué al teatro profesional por eso. Porque la censura me aburrió ya. Y dije, anda ya. Y yo conté. ¿Pensó en dedicarse al teatro profesional? Sí. Hombre, yo decidí... Yo hubo un momento en que pensé, o me dedico al teatro profesional o lo dejo. Porque si no, no iba a haber hecho nada con mi carrera profesional. Y entonces estuve una vez en Madrid representando, y José Luis Alonso, que era un director, que entonces dirigía el Teatro María Guerrero, me dijo que por qué no me quedaba y intentaba la aventura de... Pero me dio miedo y fui más pragmática. Acababa la carrera de Derecho y decidí utilizar la carrera universitaria que me parecía entonces como más realista y con más posibilidades de éxito. Como diría Mafalda, usted dejó un teatro por otro, porque para Mafalda el Congreso de los Diputados era un teatro. No sé si usted ha descubierto un teatro en este Congreso de los Diputados en el que ha estado tanto tiempo. Sí, siempre me han dicho eso, que yo dejé el teatro, pero luego como me he dedicado 25 años a la política, que nunca he dejado el teatro, porque he hecho política. Y yo, y cuando la gente lo dice, lo dice en tono peyorativo, negativo. Y yo digo, pues mira, sí, porque tienen una cosa buena y es que ser buen político o ser buena actriz, para ser buen político o buena actriz tienes que creerte aquello que dices. Y para ser buena actriz tienes que creerte el papel y para ser buen político tienes que creerte lo que manifiestas. Y yo no he sido mala mitinera y probablemente porque mi experiencia en el teatro y por saber que hay que creerse las cosas que se dicen. Y no sé si usted como ve a los principales líderes de los partidos en el Congreso, Rajoy y Zapatero, cuando saltan y se dicen, ¿ven convicción en sus palabras o ánimo de bronca? No, no, siempre hay convicción en sus palabras. Y siempre hay bronca, pero hay bronca ahora con Zapatero y con Rajoy, hubo bronca con Aznar y con Zapatero después y con Almunia, y hubo bronca González-Aznar y hubo bronca con Suárez, González-Suárez, la bronca de Suárez y González eran importantes. Seguramente a partir de Aznar se crea otro tipo de bronca un poco más agría, pero yo creo que eso tiene que ver con el carácter de cada uno. Y entonces Aznar, que yo le he visto actuar aquí en el Congreso de los Diputados, tiene una acritud, por lo menos a mí me lo parece, a lo mejor a sus partidarios le parece que no. Igual que yo creo que Rajoy no tiene, o sea que no es porque sea el Partido Popular, igual que no la tiene Soraya, por dura que sea, yo creo que Soraya Sáenz de Santa María es una buena política, pero Aznar es que era desagradable y entonces ahí quizá se marca un poco la inflexión de la dureza que es importante en política porque es la confrontación y es el momento de la confrontación y si no sería muy aburrida porque la parte además que interesa es justamente la de las preguntas orales que es donde hay confrontación, luego después el resto de las iniciativas, de las proposiciones de ley y de las mociones y las interpelaciones no interesan a casi nadie. Vono decía aquí hace tiempo que estuvo con nosotros, decía que antes de ser presidente del Congreso, decía que él veía que algunas tardes en el Congreso de los Diputados había menos respeto que en algunas tabernas de Madrid, no sé usted cómo lo ve eso. Sí, pero es verdad, pero es normal que ocurra así en los parlamentos, en el Parlamento Británico con toda la flema que tienen, como están todos sentados encima y se gritan a la cara con mucha... Lo que pasa es que es verdad que ha habido momentos, sobre todo hay que tener cuidado con las descalificaciones, tú puedes ponerle mucha pasión y decir muchas cosas al contrario, pero la descalificación rastrera, el insulto, y ahí hay una línea roja muy difícil, y ahí es donde debe estar el límite de cada uno. A mí la confrontación política, la dureza en la afirmación, en la discusión, no solamente nos importa, sino que me parece muy importante, buena y necesaria. Para darle viveza. Para darle viveza, para darle interés, para que la gente vea que hay dos posiciones y que hay, por tanto, posibles alternativas, pero de ahí al insulto y a la descalificación. Y ahora quizá también, y eso también tiene algo que ver con el colchado mediático, como hay muchísimos medios de comunicación, la supervivencia de los medios también, pues los medios necesitan también mucha bronca para que sea mediático. Y entonces estamos perdiendo todos, en general, porque todos formamos parte de la misma sociedad y todos tenemos los defectos y las virtudes de la sociedad a la que formamos parte. ¿Nos gusta más la bronca que el contenido de fondo? Sí, nos está gustando más la bronca, porque ahora parece que se vende más con la bronca que con la no bronca. Con contenido, con contenido de fondo. Claro, ahora se vende más una bronca que lo que ha dicho Rajoy ha salido en la última época, más por lo del coñazo del desfile. Que por sus iniciativas, por ejemplo. Que por otras cosas. Es verdad que también es cierto que las noticias tienen que tener también una parte novedosa, y eso era noticia en cualquier caso, porque lo dice el principal líder de la oposición. Pero sí, y luego ya, bueno, que sí, que hay una deriva mediática, que estoy diciendo que seguramente es consecuencia de la cantidad de medios que hay, de la necesidad de sobrevivir, de la dificultad de la publicidad, de, bueno, de todo lo de la vida. ¿Por qué dejó la política? Pues mira, dejé la política, probablemente porque tenía que dejarla ya, ya muchos años. Pero dejé la política porque me quitaron de las listas electorales, así empiezo el libro y así lo cuento. Me quitaron, yo no quería. Aunque era consciente que me tenía que ir más tarde, más pronto que tarde, porque llevaba muchos años. Es más, yo quería ejercer de abogada, que nunca había ejercido la profesión de abogada. Soy profesor de la universidad, pero como abogada no había. Y ya no me quedaban muchos telediarios para poderme incorporar a un mundo tan competitivo como es el que vivimos. Y luego ahora, visto en perspectiva, me alegro mucho de que ello ocurriera, pero cuando ocurrió lo pasé fatal. Porque es que la política es como una droga. Y tú dices, la voy a dejar, pero es como cuando dices... Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de fumar, o voy a poner más régimen, o voy a adelgazar. Y siempre, nunca voy a decir, bueno, por un día no pasa nada, por un cigarrillo no pasa nada. Por una sesión parlamentaria no pasa nada. Pues yo decía, por otra legislatura, por otra legislatura no pasa nada. Y ya cuando me dijeron, ya no hay legislatura, pues ya está. Pues te sientas, y yo al principio, claro, no sabes, dices, ¿cómo se vive sin política? Claro, hay vida después de la política. Hay vida, pues hay, hay vida, hay vida, hay mucha vida. Porque usted decía que, o llegó a oír que la denominaban la Rosa 10 Andaluz. Sí, llegaron a creer, porque, bueno, por lo de siempre. Como yo, además, respondía, porque yo no me enteré formalmente, a mí no me llamó nadie. Fue un pasillo del Congreso. Claro, empecé a oír rumores, rumores. Entonces, empecé a oír rumores. Salían los medios, los periódicos, los medios de comunicación, los cargos que me iban a ofrecer. Y entonces, yo me molestaba eso y contestaba. Y decía que a mí no me colocaba nadie, que yo me colocaba sola y todas esas cosas. Entonces, ahí empecé a salir, creían que yo iba, entonces notaban mi cabreo en general. Entonces, pensaban que eso me iba a producir a mí el que yo me iba a poner, a pasar a posiciones antisocialistas. Y algunos medios intentaron atraerme para, sí, creyendo que yo iba a ser antisoes. Y no. Y no, absolutamente nada. Creo que fui todavía, si cabe, más pro-Soe que antes, justamente para que no pudiera nunca parecer. Que yo estaba, pues, hablando por ninguna herida ni nada. La herida... Sigue militando, por supuesto. Y además creo que las heridas hay que cicatrizarlas cuanto antes mejor. Que eso de lamerse las heridas es horrible, porque todas las heridas siempre están sangrando. Cuando en la vida ocurre algo que no te gusta, alguno que no te parece bien, hay que intentar cicatrizarlo, ser positivo y seguir para adelante.